El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Ay, le dio la grifo allá. La del 2018, la que está dando. Me inauguró. Fue de una. Aquí me la dejó ayer la primera. Estaba muy enferma. Estaba muy enferma. Pero se va a día. Y buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar ahí pendientes. Qué rico conectarnos de nuevo a esta hora con ustedes y con los temas que nos gustan. En este camino que emprendimos de ser padres, madres, profesores, cuidadores, etcétera, etcétera. Todos en algún momento del día tenemos relación, contacto con un niño. Y si no lo tiene, usted alguna vez fue niño. Y si no lo tiene, usted alguna vez fue niño. Entonces, aquí está identificado. No hay excusa. Gracias por acompañarnos. Es una época del año en la que yo no sé por qué las gripas y las enfermedades respiratorias pululan. Las urgencias están complejas. Los niños llegan enfermos de las vacaciones, con diarrea los que van al mar, con gripa los que entran a la guardería. Muchos empezamos. Yo empiezo con Florencia esta época de jardín. Y el pediatra le dice o el médico de urgencia le dice, ahí tiene guardería. Sí, y siempre decimos que cuando entran a la guardería solo les dan dos gripas al año. Una de enero a junio y otra de julio a diciembre. Y listo, eso se acabó y sale facilito. Y entonces, por eso hoy queremos hablar de un tema bien importante que tiene que ver con la prevención. Y son los lavados nasales. ¿Cuánto esto nos puede ayudar? Hay muchos mitos con el tema de los lavados nasales. Que si sentados, que si acostados, que si de lado, que si parados. Que si parriba, que si con suero, que si con medicina. Que por qué a algunos les mandan antibióticos, a otros no. En fin, ese será nuestro tema de hoy. Y acompañada yo hoy del papá putativo hasta hoy. Segunda y última vez. Por lo menos en este inicio de año. Sí, sí, exacto. Don Leo hoy disfruta de su último día de vacación. Espero que no llegue apestado. Que no llegue con ninguna gripa. Gracias por la paciencia. A todas las mamás, los papás, los cuidadores, abuelos y demás que nos vieron ayer y que me tienen paciencia hoy. Pero también soy padre. Estoy para dar testimonio también de esos lavados. Chine, hágale eso. Y uno entonces allá con uno a ver si es que es muy horrible. Si el lavado sí es, si no es. Pero cómo así. Pero entonces será asma, ¿no? Es una casi asma, pero no. Y entonces que la alimentación, cámbiesela. Porque a los niños les pasa lo que nos pasa a los adultos. Cuando uno ya está en cierta edad, el médico le dice, ay, cuidado con el chicharrón, los fritos, los dulces. Y cuando hay problemas respiratorios, es como similar. No veas que los lácteos, es que esto, el cereal, no, sí, no sé qué. Hay muchos componentes. No solo el aire que respiran, es lo que comen también. Pues de eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo le fue a usted con el tema de sus triglicérides y colesterol a propósito en estas fiestas? No me ha ido porque no iba a hacer los exámenes. No he querido. Debo tener más buñuelo que glóbulos blancos y rojos en la sangre. Amante del buñuelo. Le digo que usted no es el único. Si se quiere sentir un poco mejor, así como lo cumple nuestra vida real, habitualmente en paso a paso, le tengo este video para que no se sienta tan mal. Casos de la vida real. Le pasó, les pasó, nos pasó. ¿Cuántos kilos de más nos dejaron estas fiestas navideñas? ¿Cuántas, sobre todo, enfermedades que podemos prevenir por cuenta de la buena alimentación? Y de los lavados nasales, en lo que nos vamos a concentrar hoy, además de hablar de otras formas de prevenir esas diferentes enfermedades que atacan por estos días, sobre todo a los niños. Porque es que cuando ellos se enferman, esa maluquera que le da a uno, así uno no esté maluco, esa indisposición, esa angustia por verlos bien, porque se sientan bien, porque no sabemos realmente qué hacer, si salir para urgencias o si no amerita una vida urgencia, si lo podemos controlar en la casa. Que se pudiera prevenir, que conociéramos más maneras de evitarlo, no hay nada más triste que ver a un hijo enfermo. Además, ellos, parece que no se dan cuenta que están enfermos, intentan seguir su vida normal, intentan seguir jugando, pero a veces no les da. La congestión es tanto, los ojos llorosos, el desaliente, entonces el juguete ya se les cae así, y uno es como, que me diera a mí, que yo se aguanto. Impotente, pero bueno, de eso viene a hablarnos hoy nuestra experta. Está con nosotros María de la Luz Valencia, ella es neumóloga pediatra, y viene a contarnos y a solucionarnos tantas dudas que con este tema tenemos los papás. Sobre todo porque es que, ay, cuando están tan chiquitos, yo no sé si a usted, me imagino, le pasó, que no se saben sonar, y entonces uno es embaladísimo. No saben sacar la flema, o como usted le llame, no, no, hacer, para sacarla es muy difícil. O sea, primero aprenden a tomar por el pitillo, pero, pero eso no es como, como venga yo le saco eso, ¿qué hago? Escupir, sonar, escupir, no se sabe. Unas cosas súper básicas que uno no entiende la necesidad, hasta que es papá y a los niños les pasa. Pero quiero empezar por darle la bienvenida y las gracias por estar aquí y averiguar un poco si es impresión nuestra o si es cierto que en los últimos años los niños se enferman como más, las enfermedades respiratorias son más comunes, más frecuentes. Las urgencias son llenas, las mamás cargando a los bebés. ¿Eso es real? Sí, definitivamente, pues, definitivamente, sí han aumentado todas las infecciones respiratorias, pero yo creo que tenemos claro por qué. O sea, ha aumentado la polución, ustedes saben que tenemos más contaminación. Los niños se exponen más. Antes los niños no iban desde el mes a la guardería, ni iban desde el mes, como le digo yo a las mamás, desde los dos años van a la universidad. Entonces, el muchachito desde que nace está muy expuesto. Entonces, yo creo que eso es real en el mundo entero y los niños les han aumentado las infecciones respiratorias. ¿Podría no ser así? Es decir, no exponerlos tan pronto. O sea, yo pienso que si un niño no tiene necesidad de ir a una guardería antes del año, ¿por qué lo vamos a llevar? O sea, el mejor ambiente que tiene un niño y la mejor guardería es la mamá, la abuela, las personas que lo cuidan. O sea, las guarderías se diseñaron hace muchos años, después de la posguerra, básicamente, ¿para qué? Para que haya mamá que tenía forzosamente que trabajar, que no es una situación tampoco diferente en el momento. Pero si no es necesario y tiene un cuidador bueno, yo diría que no debe ir tan temprano. Voy a aprovechar este espacio para hablar de un mito o no sé si sea realidad. ¿Sigue siendo el enemigo el maldito sereno? Si es tan poderoso el sereno. No, eso fue el sereno. El sereno, vea, es que no le puso el busito, es que como lo sacó a las seis y media a la casa de la abuelita que lo estaba cuidando para llevárselo para la casa, ese sigue siendo el principal. ¿Cómo sacarlo de un lugar de calorcito y el viento? El contraste. Yo creo que hay que analizar cuál es la situación del niño para poder hablar de esto, ¿cierto? O sea, si nos ponemos a decir que un niño es alérgico y sabemos que el niño tiene asma o tiene una rinitis alérgica, lo mismo que en un adulto o en un niño, hay ciertas circunstancias ambientales que no le convienen. Por ejemplo, si un niño va a, por ejemplo, el tesoro, yo cada rato pongo el ejemplo del tesoro, a las seis de la tarde y el niño es asmático, hombre, pues va a llegar tosiendo. O sea, yo creo que los papás tienen, yo lo que hago prácticamente es educarlos sobre la enfermedad para que los papás mismos caigan en cuenta de situaciones que no es que el doctor dijo, porque a veces le preguntan a uno, ¿puede ir o no puede ir? No se trata de eso, se trata de que... Usted lo conoce mejor y usted está en el ambiente de él. Los padres conocen y conocen la situación si, por ejemplo, es un niño con asma. Entonces, hombre, un niño con asma no lo va a sacar a las seis de la tarde después de yo inar y lo va a ir a pasear por el tesoro. Pues va a llegar realmente con crisis. Es como esos cuidados de sentido común, como llamo yo. A propósito, María de la Luz, ¿usted qué se dedica, digamos, un poco a hacer pedagogía en los padres antes que recetar medicamentos a diestra y siniestra? Porque se ha perdido tanta esa costumbre. O sea, los médicos ya se dedican a mandar y mandar fórmulas ante cualquier cosa. Incluso uno consulta por WhatsApp y pues sin ver al paciente, de uno le recomiendo. Pero no debía ser. Yo creo que es responsabilidad, es tanto del médico como de los usuarios. Los padres a veces quieren que todo se le solucione por WhatsApp. La vida de la gente ahorita, ¿cómo la quiere solucionar? Por WhatsApp. Entonces, pone algún mensaje, ¿usted por qué no me lo contestó? Porque realmente... Vea cómo está respirando. Sí, hay algunas cosas... Sí, uno les manda el audio, y se quema la cola y lleve foto y todo. Hay algunas cosas que pueden ser útiles. A veces le dicen a uno, tiene este brote, mándemelo, yo lo veo. Pero yo pienso que la parte de contacto, de explicarle a una mamá, por ejemplo, sobre la congestión, que es lo que queremos mencionar, que es el niño que tiene siempre o refriado común, o tiene una rinitis, ese niño va a producir mucho moco, como lo producimos todos los humanos. El problema que tiene grande el niño es que el niño no aprende a hacer lo que nosotros hacemos normalmente. Yo siempre le pregunto a la mamá, ¿usted qué hace con sus secreciones? Sonarse y sonarse y tomar líquidos. Y yo le digo, ¿sabe qué? Eso es un poco de mentira. Todo el mundo lo que hace normalmente, y que lo debe hacer, es comerse sus secreciones. O sea, el niño no lo puede hacer. El niño aprende a comerse las secreciones hasta cuando tiene 6 o 8 años. Ahí es cuando el niño empieza como a jalar las secreciones. Porque si hay algo difícil a veces, es jalar secreciones. Pero venga, venga, que es que usted... Sí, sí, tapo, tapo. Comerse las secreciones y a uno toda la vida, vea esa comedera de moco suya, saquese, se va a sacar un ojo. Ahora, me parece súper importante que lo estás diciendo. O sea, es la parte de la ignorancia que tenemos sobre eso. Yo, por ejemplo, siempre tengo un dibujito que les muestro mucho en consulta. Este dibujito, por ejemplo, es un dibujito que me gusta mucho. Porque mire que yo les explico ahí. Ustedes están viendo la... Esto es como si nos hicieran una división así en el cráneo, ¿cierto? Y están viendo la nariz. Ustedes están viendo aquí la nariz. O sea, ahí estamos viendo uno de los huequitos. Uno de los huequitos, lo ven, ¿cierto? ¿Cuál de mis dos narices? Entonces, si uno pone cuidado a esto, la nariz tiene un espacio por detrás. Ustedes lo están viendo que es rosadito, ¿cierto? Todo eso son los senos nasales y todo. Ahí es donde todos los seres humanos acumulamos las secreciones. Eso lo tiene que tomar uno. Cuando acumulamos las secreciones, si ustedes se ponen a pensar, ¿qué es lo que hacemos? No me vengan a decir que uno habla, come y hace alguna cosa con ellos ahí. No podría. Uno primero deglute las secreciones para poder hablar o para poder respirar bien. Y los adultos nos defendemos con eso. Pero el niño lo aprende por ahí entre los seis y los ocho años. O sea, lo hacemos de manera inconsciente. Póngale cuidado que hace, es que me queda como difícil manejar aquí. Pero, ¿qué es lo que hace la...? Venga, yo se lo tengo. Lo que hace un niño, ¿cierto? Lo que hace un niño... O me abro yo la nariz y usted... Lo que hace un niño es esto. Que cuando tiene las secreciones, se hacen así. Así, eso se queda ahí jugando, pues... Eso mueve para atrás, para adelante, y el pobre niño no puede hacer nada. Se va a acostar, no duerme. Entonces, hay cuatro cosas que un niño no puede hacer cuando está lleno de mocos. No puede dormir, no puede comer, no puede respirar. Pero una muy importante, por la que yo soy tan cansada con el lavado. Y es que ese moco que se queda ahí, es el caldo de cultivo para virus y bacterias. O sea, es el caldo de cultivo para que un niño haga infecciones. Entonces, realmente, cuando uno le tiene la nariz limpia a un niño, ese niño va a hacer mucho menos infecciones y va a tomar menos antibióticos. Para mí eso es muy importante, porque tomar antibióticos... Pero espere que usted está como muy brava. Ah, bueno. Y nosotros no sabíamos eso. Ah, bueno. Nosotros no sabíamos que hasta los seis, hasta los ocho no aprendía. Bueno, aquí me sentí en consulta, ¿no? Parece, ¿no? Porque las mamás a veces dicen, vea, doctora, a mí me han dicho que usted es como brava. No, pero la verdad lo que trato de hacer es que los padres entiendan muy bien cómo funciona el organismo del niño. Si los padres entienden cómo funciona el organismo del niño, se les va a hacer muy fácil manejar el aire. Por eso, ya entendimos esa parte. Entonces, tiene moco para adelante, moco para atrás. Y eso no lo saca. Entonces, no come, se aburre, se pone bravo, llora más, no puede dormir. Eso en la madrugada se alborota de una manera horrible. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo es el lavado preventivo? Primero, antes de que tenga el moco también. Pero espera, a mí me queda una duda. Entonces, lo recomendable es, incluso los adultos o los niños ya un poco más grandecitos, tragarse las secreciones. Es que, perdón, yo les voy a poner a pensar a todos ustedes. Y les voy a preguntar, díganme, ¿qué es lo que hacen con las secreciones? Lo que hacemos normalmente, sin darnos cuenta los adultos, es que ya aprendimos a limpiar nuestra vida aérea superior. Y lo tenemos que hacer. O sea, si eso llega aquí, no se vuelve. ¿Qué va a pasar? Ya no se vuelve. Ah, pero es un problema cultural. ¿Por qué, mijo, trágueselo? Sí, me lo voy a tragar, porque la doctora en paso a paso dijo, me lo voy a tragar. Sí, la idea es que, miren, cuando un niño está más grande, usted le debe enseñar a que los jale. Uno los pone a que hagan así y dice, bueno, ya, escúpalo, escúpalo. No necesariamente. No escupimos todo el día nosotros, ¿o sí? No, no, no. Entonces, ¿qué hacemos con las secreciones? Piénsenlo, verá. Yo siempre le digo a la mamá, piense qué hace usted cuando tiene la gripa. Lo que pasa es que... Y me dicen todo el día como mocos. Tengo dos cosas que preguntar. ¿Secreciones tenemos todos los días, haya o no gripa? Sí, todos los días tenemos un porcentaje que nos lubrica. Esta vía aérea tiene que ser lubricada. Imagínense las secreciones. Entonces, lubrica normalmente, pero cuando hay alguna cosa que altera la producción del moco, y ellos son el refriado común, o sea, las gripas que llamamos, la rinitis alérgica, los pacientes que son alérgicos, entonces, se va a aumentar esa producción, digamos, le pongamos el número 15, 20 veces más, y nosotros lo vivimos cuando tenemos un refriado común. Yo les pregunto a las 10 de la noche, de 12 de la noche, de la noche que se han acostado y tienen una gripa, ¿qué es lo que hacen? Sentirse muy mal de la cantidad de secreciones que se producen, y se producen, y se producen. Lo que pasa es que el adulto no se da cuenta porque va al baño, ¿cierto? Limpia, jala, come, se ayuda y despeja. Eso sería como, en resumen. ¿El niño lo puede hacer? ¿Cómo le ayudo yo al niño? El niño no lo puede hacer. Entonces, lo que se ha dicho desde hace ya 40 años, la Organización Mundial de la Salud, cuando vio que se morían tantos niños de infecciones respiratorias, de neumonía en el mundo, la Organización Mundial de la Salud dijo, tenemos que lavarle la nariz a los niños para poder disminuir la mortalidad infantil. O sea, el lavado no sale de que es que hay que hacerlo por hacerlo, sino que era para impactar en política de salud. Los famosos lavados nasales. Ese es el lavado nasal. Limpiarle la nariz por dentro. Limpiarle la nariz, o sea, que pueda, ¿cierto? ¿Y cómo es eso? Le tengo un dato, don Jaime, la doctora en la ciudad es reconocida, pues obviamente es neumóloga, pediatra, no hay muchos en la ciudad, pero además se ha vuelto muy reconocida por el tema de los lavados nasales. Quizá muchos los recomienden, muchos los manden, muchos le digan a uno, sí, vea, lávele la nariz, no sé qué, pero ella ha hecho especial énfasis y además ha desarrollado una técnica que la vamos a ver ahorita en la práctica, muy controvertida por muchos, pero quienes van allá dicen, me salvó la vida esta doctora. Pero tiene muchos, voy a aclarar, tiene muchos detractores de la técnica porque en principio puede causar como impacto de la manera en que ella la hace, pero ella nos va a ir contando cómo ha llegado allá y empecemos por aclarar entonces que estos lavados nasales, ¿qué son? ¿Cómo se hacen? ¿Con qué se hacen? Pues el lavado nasal es una política, como les digo, desde hace más de 40 años en el mundo entero, pero también contemos la historia, todo lo que sale para solucionar problemas de salud se vuelve comercial, ¿sí o no? Yo le recibo ahí a la nariz. ¿Por qué se vuelve comercial? Se vuelve comercial porque, por ejemplo, ustedes ven que hay muchísimas formas de decir, compren a Frisal, este Tentonimer, una cantidad de cosas para lavar la nariz, que son spray, ¿cierto? Y eso puede ser como hasta el cerebro. Entonces yo siempre les pregunto, si ustedes le tiran, si ustedes le tiran a esta cantidad de mocos espesos aquí, un spray, ¿ustedes piensan que le va a limpiar la nariz? Con un spray, llena de mocos toda esta zona, las va a remojar, pero no los va a lavar, o sea, no van a salir. Es un caldito ahí. Eso ahí es como mejorar un poquito, de que se aflojen. Si tenemos lógica, eso no necesita que tengamos ciencia, sino entender cómo funciona el organismo. Entonces si funciona, y yo le he hecho un spray, a ese niño no se le mueve nada, o sea, por eso la mamá cada media hora le está echando, porque no ve resultados. Además que es súper fácil que se dejen, pues. Eso es una cosa, eso es como... Como el exorcista, eso es como uno peleando con el exorcista para poderle... Pero eso es la otra cosa, le han enseñado mucho de que si van a lavar la nariz, tienen que entrar hasta allá y hacer presión. Realmente esa presión, aunque la hagan, si ustedes sientan al niño, que la mayoría de las veces les dicen que lo sienten, si usted lo sienta y tira suero, suero, en esta dirección, ¿ustedes hasta dónde piensan que va a llegar? No, pues rebota y se devuelve. Por gravedad, va acá. O sea, que aunque le haga fuerza, aunque le haga lo máximo que hace es lavar la narina, o sea, la parte anterior de la nariz, pero la parte posterior, donde están las secreciones, nunca la van a lavar. Y por lo tanto, los niños siguen igual. Pero entonces lo que debe hacer el lavado es empujar las secreciones. Lo que hace el lavado que yo hago es diferente, o sea, yo no hago el lavado ni sentado... De remojar. Ni del lado. Yo hago el lavado en posición, acostado con el niño, boca arriba, sin tocarle la nariz, no le hago presión, la nariz no se la toco para nada. Le enseño a la mamá que no se la tiene tocada. Pero el organismo es sabio. Si usted echa suero aquí, y echa suficiente para lavar el niño de glúteo, o sea, el niño no se va a dejar ahogar. El niño, desde recién nacido, si usted le echa el suero, él lo que hace es llorar y comer. Claro, es que ahí es donde yo le decía que tiene muchos detractores esta técnica de la doctora, porque los doctores que no lo hacen así, sino sentado, que ya ella explicó por qué, a su parecer, no funcionan, lo que argumentan es que el niño acostado se puede ahogar. Creo que no tiene un solo paciente que se haya ahogado. No, no, no se tiene por qué ahogar. Primero es suero. Segundo, se va a comer sus mocos, se pone bravo, pero se los come. ¿Sí? Y lo otro es que... Y lo otro es que... Yo siempre le digo a la mamá, a usted le da miedo a eso, pero yo le he visto aquí, que coge el niño, lo pone así, y le da un teterado, acostado. Él lo me dice. Y él se lo toma, porque el niño deglute, sabe deglutir desde que nace. ¿Sí? Si no, ¿cómo haría para amamantarse? Con el reflejo de deglución. Entonces, él nace con el reflejo de deglución de todas maneras. Entonces, uno lo que hace es obligarlo con el suficiente suero a que él degluta sus propias secreciones ya flojitas. Pero entonces, estos lavados, ¿cada cuánto deberían hacerse? ¿Y si se deben hacer incluso aunque no haya enfermedad? Yo generalmente le digo a la mamá, si tú notas que el niño está, siempre piensa que tiene mocos, porque hay otra cosa que la mamá piensa, que no tiene mocos hasta que no los ve salir por aquí. Cuando ya los ve salir por ahí, está el niño, pero que no puede ni respirar ni nada. Entonces, ¿quiénes son los que se tienen que pillar, como digo yo, la mamá y el papá que está lleno de secreciones? ¿Por qué sienten? Habla feo, habla como si tiene una papa caliente en la boca, está moviéndose, se mueven para todos lados, se acuesta y llora toda la noche y no puede dormir. ¿Por qué no puede dormir? Porque uno con la nariz tapada no duerme. Entonces, fíjese que si uno se pone a mirar, el lavado es muy importante en la vida del niño menor de 5 años. Si yo le puedo tener la nariz limpia, tengo cuatro cosas que va a hacer, dormir mejor, respirar mejor, comer mejor, y lo más importante, tomará menos antibióticos porque tendrá menos infecciones. Y la otra es que las infecciones virales son las mayores. O sea, es el 90% de las infecciones de los menores de 5 años. O sea, que no necesitamos darle antibióticos siempre pero además de poderlo hacer sin sentir el moco y solo la respiración, se debe hacer, no sé, como un hábito, semanal, un hábito, es como qué. Lo que hago es que generalmente le digo, siempre que lo vea muy cargado, usted debe darle a la nariz antes del desayuno. ¿Por qué? Porque por la posición que le pongo, les pongo una nota donde dice antes del desayuno, ahí no tengo ningún riesgo de que se vomitó, no le voy a hacer un tetero y luego sí voy a ir a lavar la nariz. Sí, no. No, antes del desayuno viene hechecito el lavado y él aguanta todo el día bien, antes de acostarse y de comer le hago el segundo lavado para que duerma mejor. ¿Y se hace a partir de qué día? O sea, cada 12 horas, yo lo hago de recién nacido. Sí, recién nacido, recién nacido, a más chiquito tiene más pequeñas las vías aéreas y a más pequeñas las vías aéreas más fácil se tapa. Entonces, muchas veces las consultas de los recién nacidos ¿cuáles son? No puede respirar. Pero entonces, para darle respuesta a la pregunta de Jaime, no es que se deba hacer como un hábito de limpieza o como cada 8 días les corto las uñas. ¿Sabe qué hacen las mamás? Yo les digo, si usted sabe que él hasta los 4 o 5 años no puede jalar bien sus mocos, ¿usted qué pierde con un lavadito cada 20 días? Bien hechecito. Uno cada 20 días. Bien hechecito, bien hechecito que sienta que se comen los mocos. ¿Ya? Pues yo sé que muchas han quedado ya como intrigadas con este tema de los lavados nasales. Y con preocupaciones porque usted dijo que vamos a hacer una demostración y yo no, ningún bebé acá. No, ya viene. Y como yo soy el nuevo, yo no me voy a hacer ese lavado. Y yo trago súper bien. No, ya viene. Ya viene el bebé, el bebé sí está allí, está esperando el ficho que lo llamen a consulta. ¿Es de utilería o es de verdad? No, es de verdad. Es de verdad. Es de verdad y ya se los ha hecho y de hecho esta mamá que viene fue la que nos llamó y nos dijo tienen que hacer esos lavados en vivo porque me salvaron la vida familiar. Aquí no salíamos de una gripa y desde que estamos haciendo eso. Y antes del dato típico de este programa yo tengo otro dato. No es cierto que usted le haga eso a uno. Es que como usted pone siempre el ejemplo, doctora, yo le pregunto a usted, usted haría, usted lo coge a uno como papaya y venga yo le hago para que vea lo que es. No es así. No, no. No, lo que sí hago es que al final de la consulta siempre si el niño tiene menos de cinco años yo le lavo la nariz con la mamá. Eso. ¿Por qué? Porque me parece importante que si es un lavado como estamos explicando que acueste el niño, póngalo boca arriba. Si la mamá no lo ve, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque genera temor. Claro. Y genera todo lo que usted quiera. Muchos pediatras le podrán decir no, ¿cómo se le ocurre? Etcétera. No, pero nosotros hicimos un trabajo de investigación en la Universidad de Antioquia como docente y le lavamos la nariz como a unos 200 niños en algunos barrios. Hicimos este tipo de lavado. Lo hicimos con agua de mar. Lo hicimos con una compañera neumóloga, la doctora Olga y también con un compañero de bioquímica que manejaba agua de mar, Wilmar. Y con ellos hicimos un trabajo donde estábamos tratando de mostrar cómo lavar la nariz bien y fuera de eso hacerlo con suero fisiológico o inclusive con solución marina pero a una concentración para lavado nasal. Y después de este trabajo pues yo siempre, siempre he hecho el lavado nasal y precisamente el trabajo lo hice para demostrar eso. O sea, yo lo hacía ya. Bueno, pues funciona. Tampoco es una cosa de que sea más nuevo. O sea, los asiáticos cuando ustedes ponen a leer en la cultura asiática tiene una jarra especial y se lava la nariz. Los adultos y lavan la nariz. Todo el mundo se echa mucho suero por la nariz para mantener limpia la nariz. Entonces, no es una cosa nueva. No, no, lo estamos inventando. Y como aquí siempre decimos, esta bolsa la estamos llenando herramientas. Si usted saca, ensaya, Y siempre le digo a la mamá, usted no mira. Si a usted le gusta más el otro, pues hace el otro. Como lo decía Doña Moni en una serie muy famosa que se llamaba Los Tutos de Moni siempre ponía los ejemplos con la claridad. A mí me ha funcionado. Si usted quiere ensayar y le funciona, es bien. Y si no le funciona, ensaya otra porque hay mil maneras de hacerlo. No hay una única manera correcta de hacer las cosas como mamá. Nos vamos al corte con el dato, pero ya volvemos porque tenemos más que hablar con qué se hacen el uso de los antibióticos y regresamos. La tasa de ataque anual de la gripa a nivel mundial es del 5 al 10% en adultos y del 20 al 30% en niños. Estas epidemias anuales causan en todo el mundo unos 3 a 5 millones de casos de enfermedad grave y unas 250 mil a 500 mil muertes. Es un dato de la Organización Mundial de la Salud. Me voy a ir a sonar. Hágalo. Estás viendo Paso a Paso. Crecemos juntos tú y yo Paso a Paso. Juan, Sebastián y Martín también hacen parte de esta gran familia de Paso a Paso. El hijo mayorcito de los mayorcitos de Tejiendo Hogares. Y hoy estamos hablando de esos cuidados respiratorios. Puntualmente de esta, de la nariz, de esa que le crecía a Pinocho, a Pinocho era más fácil hacérselo. Sí, bastante. Más cómodo. Tenía manguera propia. Muy bien, pues es que con los lavados nasales y el aseo de la nariz haya o no enfermedad, como ya lo hemos venido hablando, se pueden evitar muchas enfermedades virales, de tipo viral e infeccioso, particularmente relacionadas con el tema de la respiración o enfermedades respiratorias. Pero, frente a eso, hemos tocado dos temas importantes que no quiero que se queden como en el aire. Uno, ¿con qué se hacen? Entonces, no hay que ir a la farmacia a comprar nada de esas vainas que venden. Suero fisiológico, el que venden normal, el suero fisiológico, yo traigo ahí, ahorita les muestro, el suero fisiológico, la mamá lo puede comprar y le venden chiquito, de 150 centímetros. Pero una mamá, por ejemplo, en el campo, una mamá que no lo tiene en ese momento, que no puede comprar, si una mamá toma cuatro oncitas de agua, hervida, limpia, en un biberón, le echa una pizca de sal y la revuelve. Pizquita, poquito. Sí, o sea, echarle poquito, ¿por qué? Para que no le quede al niño que le arda, que le quede sabor a lágrima. Si le queda sabor a lágrima, pues no hay ningún problema porque queda a la concentración que tenemos nosotros en el organismo. O cada que llore puede ir con un tarrito a recoger la lágrima y te la vas guardando en la nevera. Tengo una duda y me voy a devolver un poquitico. Sí. Pues los que tenemos hijos, cuando están bebecitos, venden como una bombita, como un sacamocos, ¿es todo en virtud de eso? ¿Eso está bien? Yo siempre que se refieren a eso, yo siempre les digo, vea, pongámonos acá porque es que ahí lo podemos entender. Si yo le pongo una bobada de esas que venden en el... Ya me respondió. Ya respondió. ¿A qué me va a explicar? Comercialmente. En el PP Ganga, o donde sea, calculen, todo esto está lleno de mocos, casi hasta la parte posterior. Y son espesos, ¿cierto? Y yo pongo una manguerita, una cosita aquí. ¿Qué sacará? Si acá es un moco, de acá. Los de aquí para que queden bonitos en la fosa. Y se ve limpia la fosa nasal y todo, pero el muchito sigue igual. O sea, el niño sigue... Ese ruido es típico. De fondo no estamos haciendo nada. El que tenga hijos que no lo reconozca, no es verdad. O sea, todo el mundo reconoce ese ruido, ¿cierto? Sí, porque eso no va a sacar nada, o sea, eso no sirve para nada. O sea, ninguno de esas cosas sirve para nada en el sentido de que podrán sacar, pero parte anterior de los mocos. Y recuerden que cuando están hasta aquí los chicos y se acuestan y no pueden dormir y no... O sea, es lavarle la nariz de verdad. Si quieren decir... Esto se llama, en la literatura médica también se llama barrido nasal. ¿Qué es un barrido nasal? Si yo le echo suero y él solito se va barriendo, se va comiendo sus mocos, va comiendo, lloran y comen, siempre van a llorar. Pero le cuento, hay muchos niños míos que tienen... que los tengo desde el primer año de vida y que ahorita tienen cuatro años o cinco y esos niños se acuestan, piden la jeringa y se lo hacen solos. Muchísimos. Y tengo un niño que tiene 13 años que lo vi desde que era recién nacido con Down porque es bien importante en ellos. Ellos todavía lo necesitan más. Entonces, el niño me encontraba yo con la mamá en estos días por ahí y me dice, ¿cómo le parece, doctora? Tiene 12 años, llega del colegio y me dice, mi lavado. Ya lo pide. O sea, lo pide todos los días, él lo pide todos los días. Sí, exacto. O sea que cuando el niño va sintiendo la comodidad de tener la nariz limpia, pues es el mismo el que le va a decir a la mamá. A mí las pacientes me dicen, me dicen la mamá, doctora, él me lo pide. Cuando está cómodo me dicen, lavar nariz, lávame la nariz. Cambia la calidad de vida. Yo mencionaba al principio, Mónica tocó el tema de la contaminación, cómo ha cambiado el mundo, el planeta y yo mencioné algo de la alimentación. Eso también influye en esa manera de ser preventivos en lo que comen, ayuda a que no hayan tantas enfermedades respiratorias. No se ha encontrado, por ejemplo, yo pienso que la alimentación influye en lo sano que seas inmunológicamente, o sea, que tu organismo funcione mejor, eso es válido para cualquier persona. Pero directo, por ejemplo, hablar de qué alimentos y qué puede darle, por ejemplo, más asma o algo, no se ha encontrado una relación tan exacta. Se ha dicho, por ejemplo, que hay algunas sustancias en la alimentación, por ejemplo, yo le digo a los mamás, les digo, no les den anilina, las anilinas nada más, si usted prepara un vaso de sun y es alérico, empieza a estornudar. O sea, todo lo que sea químico no es bueno ni siquiera para los respiratorios, pero tampoco para el resto del organismo. Pero doctor, hay una tendencia muy fuerte en ese sentido a no darles lácteos y no es de que le dejé dar leche a este niño dejó la grita. A mí siempre me dijeron eso con Matías, los lácteos, los embutidos. Los embutidos no se deben usar. O sea, yo pienso que la parte de embutido no se va a usar en los niños para nada, pensando en problemas respiratorios o otro tipo de problemas digestivos. O sea, muchos de los problemas digestivos es por la alimentación que tienen los niños ahora. Y muchas de las alergias es porque los niños empiezan a consumir muy temprano alimentos procesados y alimentos, ¿sí me entienden? Químicos. De todo lo que es supermercado y hay políticas de salud. Las políticas de salud son las que más impactan. Chile, por ejemplo, tiene una política y es colorantes no se pueden vender para los niños en los supermercados y son políticas de salud. ¿Sí? Hay políticas de salud de los países que impactan en ciertas cosas. Hace como tres días yo atendía a un niño australiano, ¿cierto? Y la mamá colombiana, el papá australiano, entonces me decía a la mamá, me decía a la mamá, no, es que a nosotros allá no nos dan antibióticos para los niños por debajo de los dos años. Les dije, me parece maravilloso. Bien hecho. Ese país sí sabe lo que está haciendo. ¿Era un bebé canguro? Era un bebé menor de dos años. Allá no permiten que se desformule antibióticos. Pero, doctora, esa era otra de las preguntas. Mira, acá somos muy dados a, vea, yo fui al médico, no, ni antibiótico me mandó, pues como quien dice no me paró bolas. Gracias a Dios. Entonces, tenemos como esa mala costumbre o mala creencia de pensar que si no nos recetan algo, el médico no sirve. Tenemos que reeducarnos, porque de todas maneras el sistema de salud cambió las cosas. Entonces, ¿qué le pasó al médico ahora? Puede hablar menos, puede enseñar menos. No tiene tiempo. Porque no tiene tiempo casi de dedicarle a su paciente para educarlo. Y parte de lo que va a impactar en salud de aquí en adelante en cualquier parte del mundo es el autocuidado y la educación. Si usted educa a la mamá sobre cómo, y yo lo veo en el consultorio, si yo educo a la mamá sobre asma, la mamá casi que se vuelve la neumóloga, ¿ya? O sea, es muy importante la educación. Entonces, en ese sentido es impactar con la educación. Doctora, usted que ha hecho un seguimiento, que ha hecho estudios, incluso como nos contó ahora en la Universidad de Antioquia con estos lavados nasales, el hecho de hacerlos frecuentemente cada 20 días, cada 15, bueno, hay niños que incluso los piden todos los días, ¿disminuye la prevalencia, no sé si está bien usado el término, o la exposición o el desarrollo de gripas? Disminuye la frecuencia de hacer infecciones respiratorias. Eso sí, no es que lo diga yo, es que la Organización Mundial de la Salud, hace más de 40 años, lo puso como política de salud, hay que lavarle la nariz a todos los niños menores de 5 años, ¿sí? Como política de salud en el mundo. De prevención. La organización de prevención, lavado nasal. Ahora, lo que estamos discutiendo aquí es cómo se hace lavado nasal. Que ya lo vamos a ver, pero espere. Que es la parte que pronto pudiera tener controversia. Le va a tocar a Jaime porque el bebé como que nada que llega. O llegó desconexionado. No, pero bueno, no sé, de pronto podemos como explicar. No, ya llegó, ya llegó, ya llegó. ya llegó. No, no, no. Para que se haga el modelo. Un lavado acá. Pero yo quería preguntarle por algo particular. Estos niños, el lavado nasal, lo podemos hacer entonces, desde que inician su guardería, que es la época como más crítica, como padres, que se mantienen enfermos, incluso desde recién nacidos. Pero con el tema de la alimentación, listo, claramente está no embutidos, no anilinas, no colorantes, evitar los químicos, que también tienen mucho que ver con el desarrollo de las enfermedades respiratorias. Pero le pregunto... En cuanto a los lácteos de la leche, hay niños específicamente que si tienen alergias digestivas con la leche, pues son pacientes que pueden presentar alergias en sistema respiratorio o en bien. Hay casos muy puntuales y obviamente hay niños que no toleran los lácteos y eso puede ser respetable. Pero quería preguntarle desde el otro lado, lo que sí favorece, digamos, a un desarrollo del sistema inmune fuerte, adquirir defensas, porque uno también escucha muchos mitos al respecto, que no, que dele equinácea, que dele vitamina C, que las gomitas de vitamina C, también todo producto del mercado, o si hay cosas naturales que nos ayuden. Yo pienso que lo natural que más nos ayuda es comer muy bien, con concentración de proteínas normales. O sea, miren, las defensas del organismo se construyen a partir de una buena alimentación y de no tener ninguna alteración de tipo genético inmunológico. Si vamos a hablar de trastornos inmunológicos, los hay, pero son muy puntuales, ¿cierto? Entonces, yo lo que pienso es que una buena alimentación va a ayudar en todos los sistemas. Una buena alimentación es no comer colorante. Pero entonces, esas cosas naturales sí nos ayudan, que la equinácea. Si la mamá le quiere darle algo natural, ¿qué problema tiene? O sea, yo no le veo ningún problema. Yo no le veo ningún problema. Muy bien, entonces ya va llegando el momento de la práctica. nos vamos a ir con las grandes citas pequeñitas y ya vamos a ver cómo hace los lavados la doctora, como lo dijo Mónica. Unos la apoyan, otros no mucho. No hay un caso realmente dramático y como lo dicen en Paso a Paso, lo dice Leo, a quien estoy suplantando hoy, escoja lo que le parezca mejor a usted, lo que le funcione y lo que haga sentir a su hijo mejor. Grandes citas pequeñitas en Paso a Paso. Hola, príncipe. Yo no soy príncipe, soy David. Perdón, David, corrijo. David, corrijo no, David Agudelo Sánchez. Clarísimo. David, a los tres años nos comparte esta grande cita pequeñita, nosotros ya volvemos. Estás viendo Paso a Paso. Crecemos juntos tú y yo Paso a Paso. Salome y Valerie están en Paso a Paso, gracias a esas mamás, papás, abuelos y cuidadores que somos obsesivos con las fotografías. Ese es un negocio de emprendimiento que les sugiero. Díganos, ¿qué hacemos con tantas fotos en el celular? Son miles y miles y miles del primer hijo, el segundo siempre es como cabeceado y no es como, ay, sí, ya le tomé la foto al otro caminando. Pero bueno, las fotos tienen un espacio acá en Paso a Paso y hoy hablando de un tema que a la gran mayoría de papás nos ha tocado, esas gripas, esa congestión nasal, ese no dormir en la madrugada, cómo le lavo la nariz, qué hago, qué estás haciendo, Mónica, por Dios. Estoy instrumentando aquí la cirugía. ¿Qué estamos cargando ahí, doctora? El suerito fisiológico que nos tocó, hay como un goterito ahí todo leto. Mientras esto va cargando, ya me di una vez, aquí está la práctica en Paso a Paso para que vengan los invitados. ¿Cómo quiere salir? Ay, doña Escorcia, ¿cómo me le va? Doña Escorcia con el segundo. Doña Escorcia con el segundo. ¿Cómo estás? Ay, bemoni, doctora. Señor, ¿cómo va? Este hombre se llama Pablo, muy bien, aliviado. ¿Usted es amante de hechos lavados nasales? Completamente. ¿Le ha resultado, le cambió la vida, que es esta delicia? ella vivía súper mal. Cambió la vida de este chiqui. ¿De qué sufría y qué pasaba cuando este señor se llenaba de mocos? Pues Pablo es el segundo, es el hermano menor de David. ¿Del que más poquitas fotos hay? Del que más poquitas fotos hay, total. Es el hermano menor de David, entonces por supuesto heredó como todas esas pestes y enfermedades del mayor. Entonces desde muy pequeñito pues tres hospitalizaciones por bronquiolitis y digamos que sus problemas respiratorios no mejoraban, entonces pasaba de una terapia respiratoria a otra, eso le impidió en su proceso de alimentación complementaria no ingerir alimentos sólidos, entonces todo era líquido, digamos que llevó como todo un proceso un poco complejo, a eso pues de la una de la mañana permanentemente vomitaba su tetero, pero bocanazo, o sea, todo en aras precisamente de expulsar como toda esa flema que siempre le quedaba a él. Pues bien, Vivi fue la que nos dijo hay que mostrar eso en vivo, la doctora la vez pasada que nos acompañó ya hace algún tiempo me dijo, vea, es que mucha gente dice esa doctora está loca, ¿cómo va a hacer eso así? Donde yo haga eso en público quizá me van a caer otra vez, yo ya estoy acostumbrada, pero otra vez los mismos encima, pero lo que les hemos dicho y Jaime en la postura de Leo les ha venido diciendo si le funciona, genial y de gracias a Dios y si no le gusta pues o no le funciona pues no lo intente, aquí está esta opción que como ven en el testimonio de Vivi digamos que resucitó la vida familiar, la vida de Pablo que vivía muy madrugas que son eternas con unos mocos. Eso es complejo para todo el mundo, entonces pues bueno, aquí están los famosos lavados nasales, manos a la obra, tenemos una jeringa con solución salina que ya vimos que si no tiene cómo hacerla en el campo poner vir, agüita y una pizquita de sal, llena la jeringa. Entonces casi siempre les digo que usemos no menos de cuatro jeringuitas de diez para lavar bien la nariz, ahora si un niño necesita más pues uno lo hace, pero podemos usar mínimo cuatro para lavar bien esa nariz. Y sin miedo y sin tristeza. Y lo otro es lentos pero seguros para que la cámara se acomode, para que estemos acá listos. y es que yo me voy a arrodillar porque la camilla aquí no es la camilla que uno tiene, entonces lo que yo siempre hago es pedirle a la mamá a que quedemos nosotros derecha. nos hace una falta y lo vamos a acostar. Siempre nos va a llorar un poquito, siempre ellos van a llorar, obvio. Pero doctora que ya está llegando donde viene una cámara. Y siempre le digo a la mamá tenga dos personas, tenga una personita que le tiene las manitos y la otra persona que le pone una toallita porque nosotros no le tocamos la nariz, obvio lloran, a ellos no les gusta, pero lo que hacemos es una llavecita. Y digamos que hace rato ya no... Mira la llavecita. Sí. Ya. Con esa llavecita nosotros no le metemos nada a la fuerza, no le empujamos, no le maltratamos. Lo que hacemos es esto, que le caiga suerito y nosotros le ayudamos a secar y que vaya comiendo moquitos. ¿Cierto? Ah, es suave, no es nada expulso. No, no es compresión, no es presión, es echar mucho. Ni a cántaros. Es que lo tenemos ahí muy acostado hacia atrás. Bien. Manitos tenemos. Muchos sí tiene, hoy testimonio. Nunca, nunca le tienen que hacer fuerza. Échenle suficiente para que él tenga con qué comer y él se los come. Bueno, lo que estoy viendo en detalle es lo que dijo Mónica, que no es la jeringa por el hueco de la nariz por la fosa nasal hasta por allá. No, claro, uno siempre entre más presión más cree que sirve. Aquí es volumen. Le echamos varias, varias, varias jeringuitas. ¿Dónde se nos dice el suero? ¿Qué hacemos el suero? Dios mío. Aquí está, aquí está. Si hacemos varias, pero si vieron que no es maltratarlo. Claro. Es ayudarle a que se coma sus propios mocos. Ahí tragó, ahí tragó. Sí, la idea. Exacto, la idea es que se coma sus moquitos. Ahí tragó. Cuando están muy congestionados, se sienten, entonces ellos lloran y se sienten la trayectoria de mocos y siguen. Él no tiene ahorita muchos, pero bueno, para que ustedes lo vean que es llavecita y manos. como mandarlo a enfermar pues para el programa. Mire, mire, mire. Suerito. Solamente no. Echar, echar, echar suficiente, no ser tacadito. Porque si él tiene suficiente, puede comerse los moquitos. ¿No le va a dar sobredosis de suero? No, eso no pasa nada. Nada puede pasar. Nada, eso vea. ¿Sí lo vieron? Desde afuera. Yo me hubiera dejado. ¿Qué tiene que ser antes de comer y antes de desayuno? Yo ensayé y no era tan trágico como el otro, pues se siente que se traga, el otro es una presión. Es que es hasta irrespetuoso porque uno siente que es muy irritante. Sí, como la fuerza. Uno, digamos que en el otro ve que el moco efectivamente es el de acá, pero sale el de acá. Sale el de acá, pero no sale el de acá. Acá lo que hace es que te ayuda a tragar todo el moco. Se acumula acá. Yo le doy el testimonio. Le barre, le barre. Mi testimonio vida real. Yo era del otro método. Ya mis hijos están muy grandes, ya ellos mismos se lo harán, pero sí era muy impactante el otro porque además eso viene con una punta así. Entonces uno cree que hay que meterlo hasta el cerebro y mientras más pueda disparar antes de que le suelte el niño mejor. Y acabo de ver que no. Ahí había unas situaciones que uno le insiste lavado, lavado en la sal permanente. Cada que lo necesite. Entonces uno todo el día prácticamente se pasa en función de eso precisamente para que descongestione. Pero aquí lo que uno hace es limpia mañana y noche y garantiza uno. No, y es que la jeringa se pone cerca de la fosa nasal y simplemente se va dejando caer el líquido y ya. Vivi, ¿lo están haciendo cada cuánto? Lo hacemos permanente, digamos que él ya tiene una mejoría grande y notoria, pero cada que se congestiona aplicamos el protocolo. De hecho mi sobrino estuvo también hospitalizado y mi hermana sin consultar a la doctora ya tenemos como todas las indicaciones. Le descongestionaron y descongestionamos a todos. No, pero aparte de eso yo les enseño mucho la consulta que al que le puedan ayudar le ayuden y le laven a la familia las narices porque de eso se trata. Doctora, ¿cuándo sabemos que lo que necesita es un lavado además del y no ir a urgencias? O sea, ¿cuándo sí hay que pegar A ver si descongestionamos las urgencias. Yo creo que es muy importante entender que las infecciones respiratorias son muy frecuentes en los niños y son virales. Y si son virales pues va a durar entre cuatro y ocho días con fiebre. Va a ser fiebre. Entonces la gente cree que la fiebre se mejora con antibióticos. La fiebre no se mejora con antibióticos. La fiebre que va a ser bajarla con medios físicos con una esponja y agüita con lo que sea. Pero lo que sí tiene que hacer uno cuando tiene respirado como una iglipa es limpiarle la nariz porque si no los ocho días son desesperantes. No puede dormir, no puede comer, no puede respirar, no puede nada. Y aparte de eso se lo pasa en urgencias. Y ya está. Y generalmente se levantan del lavado y se calman muy rápido. Muy rápido. Pues porque no es nada agresivo. Insisto que es que el otro es algo como intimidante. Es muy duro. Y si uno le dice el lavado nasal y uno... Acá porque le hicimos poquito. Normalmente son cuatro, cinco heridas así despacito que él trague, trague, trague. Lloran y lloran mucho porque también hay que alertar a los papás sobre eso. De uno no desesperarse porque uno los ve como no más, pero se paran, palmaditas en la espalda como para que terminen, respiran y están así, limpios, tranquilos, como nuevos y ya uno también porque la otra tanda es a las 12 horas más o menos en la noche antes de comer. Se hace un buen aseo para que cuando recoja vuelve y lo limpia y va a dormir mejor. Entonces más o menos cuatro jeringaditas. Yo les digo siempre que lo mínimo cuatro. ¿Por qué? Porque es una cantidad de moquitos, todos estos mocos que están aquí que uno tiene que aflojar para que él se los pueda comer. Entonces no lo va a aflojar con dos centímetros. ¿Cierto? Lo va a aflojar y se lo va a ir comiendo. Ustedes vieron que él deglutió completamente. Sí, además, se pega. Es que es como una cascadilla. ¿Con qué cara voy a llegar a decirle a mis hijos que no le coman los mocos? No, es muy charro porque los niños entre los siete y los ocho años están aprendiendo, ¿cierto? O sea, y por eso es que los padres los regañan porque el muchito ya está aprendiendo entonces el muchito ya dice ¡Muchas gracias! Ya llegué, ¡jala! Entonces, no, no te comas los mocos yo le digo a la mamá pero si usted los come todo el mundo se los tiene que comer. O sea, es como entender cómo funciona la nariz. Eso es lo importante. Y lo rico también que la doctora ayuda mucho es involucrar a las personas, cuidadores, abuelos, quienes están también como en el entorno con los niños porque es importante. Pues yo fui con mi esposo y ella nos enseñó uno sale tranquilo y feliz de verlos tan limpios pero llega y la abuela ¡no le hagamos eso! Dos jeringuitos no le hagas más. No, tranquila. Y hay que involucrarlos y mostrarles porque puede ser lo que pasa con el mundo de la tecnología que no hay nada peor que una indicación de algo de computadores por teléfono. menos ¿ya lo acostaste? Sí, da. Es que cargá la jeringa. No, ¿por cuál? No, ya. No, no, no. Que todo el mundo se involucre y sepa cómo es el sistema y vea que no hay sufrimiento alguno como estamos viendo a este hombre aquí ya normal. Pues quedó clarísimo este tema me gusta, tendrá sus contradictorios y todo pues yo no vi nada riesgoso en el procedimiento. En serio, me imaginaba algo muy distinto que era a chorros que había presión que había demasiada fuerza exceso de doblegación e imposición. Sí, claro, amarrados, una cosa horrible. Algo normal con el tema de los medicamentos en los niños siempre funciona así hay que cogerlos un poco fuerte pero no es esa pues como agresividad e intimidación con la que usualmente uno asocia los lavados nasales y pues sí funciona como dice Vivi el testimonio como ha atendido infinidad de pacientes la doctora bienvenido sea. Muchísimas gracias qué buen tema para empezar el año para que empecemos saludables para que prevengamos desde ya están apenas arrancando estos periodos de estudio de los niños que se complica la cosa entonces creo que estamos a tiempo de hacer el primer lavado del año. Tráguese esos mocos no los deje ahí la enseñanza de hoy en paso a paso. Así literal muchísimas gracias Vivi está muy grande está hermoso y muy aliviadito gracias a la doctora. esperamos que les funcione ensayenlo y nos cuentan nos pueden mandar fotos también para el mamaraz y haciéndole el lavado nasal que aprendieron en paso a paso paso a paso arroba telemedicin.tv mañana vuelve Leo muchas gracias don Jaime se me agradece el padre sustituto lo hizo muy bien y a ustedes gracias por acompañarnos nos vemos mañana dos de la tarde chao chao